El alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes, confirmó que la posibilidad tuvo un avance muy importante con la visita de personeros y compromisos por parte del ayuntamiento de ese cantón. Los esfuerzos están dando resultados. Estos días hemos seguido trabajando, dándole seguimiento a la llegada de DECRA al cantón de Cotobrús. Esta semana recibimos la visita de funcionarios de Conavi y también de la misma empresa DECRA para poder determinar el lugar donde estaremos instalando próximamente la móvil sur en nuestro cantón. El jerarca municipal espera que para finales de este mes hayan buenas noticias con respecto a la instalación de la estación móvil en ese cantón de la región Brunca. La municipalidad se compromete a realizar algunas mejoras y esperamos ya poder tener iniquitado este espacio para el día 25 de septiembre y de esta manera poder arrancar ya la visita en nuestro cantón, solucionando un gran problema que se ha generado a raíz de la ausencia de esta misma empresa en nuestro territorio. Los conductores ven esta opción como relevante para evitar desplazamientos lejanos a otras estaciones de inspección técnica.